Por lo que vimos en la Copa de Oro, pienso que la selección de Panamá ha mejorado muchísimo. Ya no es el juego tan directo como antes, sino es un juego más elaborado. Entonces ya veremos ahora con la presión de tener tres puntos, jugarse una clasificación al Mundial, cómo va a estar.